En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Glavado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y abado. Queridos don José Manuel, don Carlos, queridos hermanos, contemplemos y adoremos hoy a Jesús en los brazos de San José, como en un trono digno de su majestad. Felicitemos a nuestro Señor por tener un tal Padre. Trono de Jesús, de la Sagrada Escritura, el Evangelio de hoy, le dedica solo tres palabras para describir. Humese justus, como era justo. Justo, que en el lenguaje bíblico quiere decir santo. Palabras más que suficientes, pues cuando el Evangelio declara justo a San José, se debe entender según las enseñanzas de San Juan Crisóstomo, que poseía todas las virtudes en grado perfecto. ¡Qué fe más viva que la de adorar en Jesús recién nacido, como hijo suyo, al Hijo único del Altísimo! ¡Qué esperanza más firme que la que lo hizo superior a todas las desgracias y furores del Rey Herodes contra el Salvador! ¡Qué caridad más ardiente que la que tenía un hombre Dios e Hijo suyo al mismo tiempo! Toda esta justicia, toda esta santidad, toda esta grandeza de San José, arranca justamente de un hecho. Al parecer tan natural y tan sencillo, llevar al miedo a Jesús en sus casas. Es decir, ser su padre nutricio y ser esposo virginal de María. Y por ello San José es el depositario del tesoro de Dios, de Jesús, el Verde Encarnado, y María Santísima, la criatura más excesa. Como María fue adornada de tantos privilegios en vistas a ser la madre de Dios, San José fue revestido de esta justicia, de esta santidad que nos habla el Evangelio, en razón de que sería el guardián, el depositario del divino tesoro. Por ello la Sagrada Liturgia nos dice que es el Prínciben Omnus Possessionisur, Señor de todas sus posesiones, Jesús y María. Era justo por ser destinado a ser Señor de sus posesiones, por ser destinado a cooperar íntimamente a la restauración del mundo, en el orden de la gracia, por medio de nuestro Señor, quien fue su Hijo aquí en la tierra. Así como Cayetano dice que María Santísima, en virtud de su maternidad divina, se encuentra en los límites de la divinidad. Otro teólogo Suárez nos señala que por ser padre putativo del Señor y esposo de María, tiene una misión que arrosa por el sublime rango del verbo encarnado. Esposo de María, el matrimonio de la Santísima Virgen y San José, fue un matrimonio real y verdadero, aunque un contrato natural y no sacramento. Pero el contrato entre María y San José, el contrato matrimonial, tuvo una característica del todo excepcional y singular. Excepcional y singular era la finalidad intentada por Dios en este santísimo matrimonio. salvaguardar la virginidad de María con la virginidad de San José. Padre mutativo del Señor, San José no tuvo parte, lo sabemos bien, ni intervención física alguna en la concepción del verbo divino en las entrañas virginales de María, ya que ella consiguió únicamente por la virtud del Espíritu Santo. Pero como Jesús, esta divina palmera que brotó en el jardín del ser inmaculado de María, y el dueño de ese jardín evidentemente era San José, como el esposo lo es de la esposa y la esposa lo es del esposo, hay que concluir con toda lógica, con toda verdad, como diría San Francisco de San Luis, que San José es el dueño de Jesús. San José tiene, en cierto modo, nos enseña este santo doctor, verdadero, derecho, de propiedad, son de Jesús. Fue dado a San José, nos enseña San Bernardo, no solo ver y oír a quien tantos reyes desearon ver y no vieron, desear oír y no oyer, sino también llevarme en sus brazos, conducirme, abrazarlo, cubrirme de besos, alimentarme y guardarme de todo peligro. Un Dios cuyo dedo sostiene los mundos es llevado en los brazos de una débil criatura que en vistas a tan alta visión fue predestinada a ser llamado por la escritura como el varón justo. Fue de verdad entonces San José el fiel cooperador del gran plan de Dios, del gran plan de la Revolución. Quiso Dios quiso servirse de él para alimentar con el trabajo de sus manos a la víctima, para guardar y preservar las maquinaciones de sus enemigos antes que llegara la hora sutil señalada para el sacrificio solemne del Señor de la cruz. San José es quien guardó para salvar la vida de sus hermanos no el trigo de la tierra, y el alimento de un pueblo, como hiciera el antiguo José del Antiguo Testamento, desterrado también en Egipto, sino en el brigo del cielo y el alimento de todos los pueblos, el pan vivo bajado de los cielos, panis vivos y de lleno de lleno. El antiguo patriarca José del Antiguo Testamento decía haber visto el sol y la luna adoraba. Nuestro José, en cambio, vio el verdadero sol y la verdadera luna, Jesús y María, prodigándole sus homenajes y su sumisión. El Señor lo nombró, intendente, administrador de su casa. Obedezcamos, pues, queridos hermanos, a la Sagrada Escritura, cuando nos dice, Dite a Dios, Enquid, quid, ix, etibog, ix, fach, ibeid a San José, y todo lo que los diga, acéptate. Primero, vamos a San José a rendirle nuestros homenajes, especialmente, primeramente nosotros, los sacerdotes, pues San José era custodio del pan de vida de Dios. tocaba, llevaba, levantaba y bajaba el cuerpo de nuestro Señor. Y no hacemos otro tan de nosotros cada vez que celebramos la Santa Misa. Si Jesús estaba sujeto a San José, lo está también a los sacerdotes cada vez que decimos las palabras de la consagración y viene a nuestro llamado. ¿Qué viene a ser la exposición, la procesión, la bendición, la comunión, el acto de abrir y cerrar el Sagrario, y de llevar el diálogo a los enfermos, sino otras tantas repeticiones de lo que hizo San José en el niño Jesús? Vayamos todos a José, llenos de confianza, así como el pueblo de Egipto y de las comarcas vecinas fueron a postrarse ante el trono, ante el trono en que estaba sentado el hijo de Jacob para hallar alivio a sus malos, a su amado. Acudamos también nosotros al nuevo hijo de Jacob, que el Señor debutó para custodia de su tesoro, a pedirle que sacie nuestra hambre, pero nuestra hambre de Dios. Roguemos a aquel patrón universal y custodio de otra parte del tesoro de Dios, su iglesia, expongamos nuestras necesidades seguros de que no dejará de escuchar las súplicas que le dirigimos. Pues como diría la gran doctora, solo pido por amor de Dios que lo pruebe quien no me creyera y verá por experiencia el gran pie que es encomendarse a este glorioso patriarca. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.